La suegra feliz, no importa que la hija sea la segundona, esté haciendo el papel de amante, ¿no? Pero ¿de quién hablaba así Magali Medina? Pues de la madre de María Féz Saldaña. ¿Por qué? Pues aquí te lo cuento todo, pero antes, bienvenido aquí pues. ¿Cómo pueden haber madres así, no? Que en vez de empoderar a sus hijas y de hacer que se den un lugar en la vida, más bien están ahí alcahueteando. Con estas palabras Magali Medina no tardó en cuestionar la actual relación de Josimar y María Féz Saldaña. Sin embargo, a quien le cayó más fue a la madre de la joven, quien al parecer le habría dado la bendición a su retoño. La suegra feliz, no importa que la hija sea la segundona, esté haciendo el papel de amante, ¿no? Porque él es casado, ella está haciendo, no le importa a la mamá de María Féz. Por otra parte, cuestionó la decisión de la mami de María Féz. ¿Cómo pueden haber madres así, no? Que en vez de empoderar a sus hijas y de hacer que se den un lugar en la vida, más bien están ahí alcahueteando a que vuelva con este hombre que la trató tan mal, que la dejó embarazada, que la humilló públicamente. No contenta con esto la periodista, hasta enumeró uno a uno todo lo que le descubrieron a Josimar cuando el cantante estaba por estos lares. Que se fue a Estados Unidos, le vimos todos los romances, hablaron chicas con nosotros que, mientras a ella le prometía volver, mientras la prometía que se la llevaba... Uy, 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 agárrenla porque la hurraca está arrebatadísima. Seguía siendo una vida de soltero descarado allá en los Estados Unidos, hasta que se casó con esta cubana, con la que hacía una vida familiar, los veíamos salir de a cuatro. Pero, asimismo, se pronunció sobre la forma en la cual el artista presenta a la madre de María Fé en sociedad, y es que ahora es su suegrita amada. Y ahora, se pasea ahí, mi señora Máfer, mi suegra, y la suegra está feliz porque, claro, la están paseando, está ahí, ¿no? No, eso no se hace. En esta misma línea, la presentadora aprovechó en darle un consejito de vida a la mami de la joven madre. Por eso, esta chiquita es joven todavía, pero creo que todo empieza a veces desde casa, hay que inculcar valores morales. Esperemos que alguien esté tomando nota de estas palabras. Porque si no, un hombre y una mujer no tienen los valores semejantes, suficientes, iguales, eso no funciona. Esas cosas no funcionan. ¿Qué pasará ahora con todo este tema? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.